La Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento La Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento es una asociación civil sin fines de lucro que está integrada por investigadores y docentes de diferentes universidades públicas y nacionales de nuestro país, investigadores del CONICET, interesados en la amplia gama de las ciencias del comportamiento que involucra en este caso principalmente la psicología, pero también la educación, la psicopedagogía, las neurociencias y todas aquellas disciplinas interesadas por el comportamiento tanto humano como animal, porque también tenemos socios que son biólogos, etólogos, antropólogos, sociólogos, hay una gran diversidad de disciplinas que incluye. Están organizando un encuentro nacional e internacional para el mes de agosto que se va a realizar acá en la ciudad de Posada en el Centro de Conocimiento. Sí, efectivamente estamos organizando el encuentro nacional e internacional que se va a llevar a cabo el 28, 29 y 30 de agosto en el Centro del Conocimiento. Van a ser tres días de distintas conferencias con conferencistas internacionales que van a venir. Tenemos gente que va a venir de Brasil, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Bélgica, de España y conferencistas nacionales también, investigadores de psicología y de las distintas ciencias del comportamiento con temáticas diversas para que van a venir a tratar. Por ejemplo, vamos a tener conferencias sobre la alfabetización, el aprendizaje de la lectura, conferencias acerca del comportamiento animal, como decía Laura también. Van a haber conferencias relacionadas con la personalidad y las trayectorias de los estudiantes universitarios. Otras conferencias más relacionadas con la vida social, la vida social infantil, la vida social de los adolescentes. Relaciones con los padres, apego. Exactamente. Hay una temática bastante diversa que me parece que puede... ¿Es para profesionales o también para estudiantes? Es para profesionales y es para estudiantes de grado y de posgrado. De hecho, nuestra asociación está constituida también por un buen número de estudiantes de grado que están interesados en la investigación científica y en mantenerse permanentemente formados y capacitados. Así que los estudiantes están cordialmente invitados. Bien, doctora Horos, usted es investigadora del CONICET. ¿Qué se puede investigar en psicología o qué trabajo estaría en este momento desarrollando usted? Bueno, la diversidad temática es muy amplia. Dentro de la psicología hay muchas ramas y dentro de todas ellas se puede realizar investigación científica. En mi caso particular, mi interés está abocado al desarrollo socioemocional infantil. ¿Qué situaciones facilitan, por ejemplo, que los niños expresen emociones positivas como la gratitud, la tranquilidad, la simpatía? Por ahí son emociones que previenen situaciones de bullying, de conflictos en la escuela. Entonces, esa es una de las líneas que me apasiona. Y otra de las líneas que estamos trabajando con la licenciada Chemischi tiene que ver con el estudio del perfeccionismo en la niñez. ¿Qué hace que los chicos a veces lleguen a la consulta psicológica con rasgos perfeccionistas? Un 10 no alcanza, el 9 es insuficiente, quieren ser siempre mejores. Y eso trae aparejado, bueno, hemos estado estudiando sentimientos de depresión, de soledad. Bueno, una serie de cuestiones importantes que está bueno analizar. Yo no soy académico, pero yo a eso lo denomino presiones sociales. Porque son las presiones sociales las que nos empujan a ser exitosos permanentemente. Sí, en parte sí. Hay un componente que tiene que ver con la presión social, pero hay un componente que forma parte de la personalidad. Porque cada persona reacciona de maneras distintas a esta presión social. Y así también las familias se configuran de modos distintos. Entonces hay personas en las que este rasgo perfeccionista se hace muy muy fuerte. Y lo desadaptativo, porque por ahí uno escucha querer sacarse 10, querer que le vaya bien en la escuela no es algo necesariamente negativo. Pero lo que trae aparejado en general el perfeccionismo es la tendencia a frustrarse demasiado, a enojarse mucho con uno mismo cuando las cosas le salen mal. Entonces eso lleva a que después haya más vulnerabilidad para desarrollar problemas. Pero no influye negativamente, por ejemplo, la influencia de los medios y los padres también. Porque desde mi punto de vista, ver un chico llorando en una cancha de fútbol porque se perdió un partido me parece tremendo, ¿no? Sí, 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 sí. Hay una influencia. El comportamiento humano es interesantísimo porque las influencias son tantas, son tan múltiples que es difícil identificar solo una de ellas. Pero precisamente hoy en día vivimos en una sociedad de muchísima exigencia. Entonces eso hace que los chicos se desarrollen con un nivel de exigencia muy muy alto. Y que sí, lleva a estas manifestaciones que uno ve, ¿no? Los chicos, chicos inclusive llorando por no querer entrar a la escuela porque se sacaron un 8 en vez de un 10. Sí, sí, sí. Entonces es un tema que nos interesa mucho porque lleva a consecuencias bastante negativas. Ahí hay que trabajar sobre los padres fundamentalmente. Sobre los padres y sobre los niños. Nuestra línea de trabajo está enfocada en ambos componentes de la relación, tanto en los padres como en los niños. Lo que estuvimos observando a través de estos años, la línea de perfeccionismo infantil en Argentina empezó hace 16 años. Así que venimos juntando evidencia científica respecto a esto. Es que hay un componente familiar muy importante. Hay papás y mamás que son muy perfeccionistas. Y eso hace que los chicos tengan mayor probabilidad de desarrollar esta disfunción. Y hay ciertas prácticas de crianza y estilos educativos que también facilitan el surgimiento del perfeccionismo en la niñez. Así que hay que trabajar con los papás, hay que trabajar con los niños. Y nuestra idea también es trabajar con los docentes. Porque los docentes son también una de las primeras figuras que detectan los indicadores de perfeccionismo en la escuela. Entonces es muy positivo poder abordar los tres ejes. Padres, niños y maestros. También detectan los docentes cuando hay problemas de violencia familiar. Yo creo que el docente es uno de los actores más importantes en el desarrollo de los niños. Sí, absolutamente. Los padres y los docentes son las dos figuras, yo diría, más significativas en la vida infantil. Son quienes detectan los primeros síntomas, los primeros indicadores de que algo no está funcionando bien. Y son los primeros que pueden actuar tanto a nivel preventivo como para la solución de estos problemas. Entonces nos parece que son poblaciones que necesitan saber, necesitan conocer los resultados de las investigaciones para poder hacer algo. Por eso uno de los desafíos más grandes que tenemos los psicólogos y los investigadores es poder no solamente escribir libros y revistas que lleguen a población erudita, sino también bajar eso a la comunidad y a la sociedad. Que les llegue a los padres, que les llegue a los maestros, que les llegue a la gente que trabaja con poblaciones vulnerables para que tengan herramientas y puedan aportar desde su lugar un granito de arena para solucionar estas problemáticas. El mundo siempre estuvo en permanente cambio. Yo soy de una generación que venimos influenciados por el mayo francés. Hoy estamos siendo movilizados por este movimiento feminista, que no es nuevo, pero que se visibilizó de golpe con Iona Menos, con el Me Too a nivel internacional. ¿Cómo ven estos cambios actuales ustedes desde el punto de vista de la psicología? Yo creo que los cambios que se realizan siempre en favor de la defensa de los derechos de la mujer, del hombre, de cualquier ser humano, son siempre importantes. Y siempre deben tener un lugar y deben poder ser escuchados y analizados. Creo que se han producido cambios interesantes. Como todo, lo que pienso es que a veces las cuestiones son llevadas un poco al extremo. Hemos visto algunos casos así y eso hace que de repente haya algunas poblaciones que se vean más afectadas que otras. Pero digo, la defensa de los derechos humanos, de las mujeres en este caso, de los niños, de las poblaciones vulnerables, siempre va a ser algo que aporte al progreso y al crecimiento. Con respeto, con tolerancia a la diversidad y a las diferentes ideas. Pero es algo que es positivo. Respecto a la violencia, violencia familiar, violencia de género, feminismo, femicidios, ¿siempre hubieron o están creciendo o los estamos visibilizando más? Hay una visibilización, digamos, importante en este momento. Eso no quiere decir que antes no haya habido. Hoy en día hay muchas más, hay instituciones que están abiertas para que la gente tenga la posibilidad de hablar sobre estas cuestiones, lo cual es sumamente positivo. Entonces, da también la sensación de que el fenómeno se presenta mucho más porque hay más instituciones y es más visible. Por ahí, particularmente, no es nuestra área de experticia puntualmente, como para tener datos puntuales acerca... Desde el punto de vista de las ciencias del comportamiento, ¿no? Esos comportamientos violentos, sobre todo en la pareja, yo creo que viene de la sociedad patriarcal, sos mía como es mío la mesa, la silla, el auto, claro. Claro. Sos mío de nadie, entonces te elimino. Creo que por ahí viene la construcción patriarcal, ¿no? Sí. Lo que creo que se nos está escapando del tema de los niños y el éxito, las redes sociales. ¿Cómo influyen las redes sociales más allá de lo que yo haga como padre? Porque los chicos están enganchados con las redes sociales. Sí, 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 sí. Es realmente un tema dentro de las variables que estamos estudiando. Una de ellas es, por ejemplo, la autopresentación perfeccionista, que es la tendencia a querer mostrarse como perfecto, ¿no? Y esto es algo que aparece en las redes sociales de una manera muy, muy, muy fuerte. Está lo que uno muestra, ¿no? Una cara de felicidad, de que todo está bien, de que no hay conflictos, versus lo que uno vive en el día a día cotidiano. Y, bueno, los chicos son muy susceptibles, por ahí, a lo que se ve, sin entender por ahí el trasfondo. Entonces, lo fundamental en cuanto a las redes sociales es que pueda haber un acompañamiento familiar. O sea, que la familia haga de mediadora entre el niño, adolescente y la tecnología, ¿no? O sea, que pueda haber un seguimiento de qué es lo que está haciendo ese chico cuando está frente a una pantalla, de que pueda haber una explicación de qué es lo que está viendo, ¿sí? No dejarlo solo al chico sin acompañamiento, ¿no? La mediación parental es lo más importante para asegurar un buen uso, porque la tecnología también es súper útil, ¿no? Pero hay que acompañar. Claro, por eso yo mencioné específicamente las redes sociales. O sea, la tecnología está muy buena, pero las redes sociales se filtran por ahí, ¿no? Sí, sí. La supervisión parental, como en todas las actividades de los chicos, es fundamental. Porque aparte la red social le abre al chico un abanico de posibilidades que antes no tenía, de interacción con otras personas, con adultos desconocidos. Entonces, la supervisión parental, como se viene diciendo ya desde hace tiempo, es fundamental en estos casos. Creo que nos olvidamos de algo cuando hablamos del encuentro de agosto. ¿Se van a presentar trabajos e investigaciones? Sí, sí, es un espacio privilegiado para el intercambio, ¿sí? Va a venir gente, bueno, muchos investigadores nacionales y también gente de afuera para compartir los resultados de sus investigaciones. Lo interesante de esto es que la gente que viene a presentar sus investigaciones en este Congreso muestra resultados que todavía no se publicaron, ni en libros ni en revistas. Son trabajos inéditos, son novedosos. Entonces, es como ofrecerle a la gente la información más fresquita que tenemos en las disciplinas que son afines a la psicología y las ciencias del comportamiento. Así que es información nuevita. Tenemos previsto tener nueve conferencias. Va a haber aproximadamente unos 80, 90 pósters, una sesión de pósters interesante. 60 comunicaciones libres, simposios. Bueno, hay una diversidad de modalidades para presentar trabajos. La gente puede enviar sus propuestas, van a ser evaluadas por un comité científico que tenemos de expertos. Hay plazo para el envío de trabajos hasta el día 4 de junio. ¿De junio o julio? Junio. Junio. No nos queda tanto tiempo. O sea que hay que preparar el resumen ahora y mandarlo. Estamos a muy pocos días.